Hola, ¿cómo están? Seguro que un poco nerviosos ya que se acercan los parciales y es la primera vez en la historia que vamos a rendir de manera virtual. Es por eso que desde la franja te acercamos a este pequeño instructivo donde te vamos a comentar cómo hacer para que puedas rendir tu parcial de la mejor manera y sin inconvenientes. En primer lugar, los días y horas para rendir las materias están fijados por el calendario académico que estableció la facultad. Si aún no consultaste o no estás seguro cuándo tienes que rendir, en nuestra página lo puedes encontrar. Cuando sea el momento de tener que hacer el examen, tenemos que entrar a nuestra aula virtual a través de la página de la facultad. Colocaremos nuestro número de usuario, que es nuestro DNI sin puntos, y la contraseña que establecimos. Si nunca cambiaste la contraseña, va a ser tu DNI. Recorda que no son los mismos datos que el sistema guaraní y así vamos a acceder a nuestra aula virtual. Una vez que entramos, hacemos clic en mis cursos. Se nos extenderán todas las opciones de las materias que estamos cursando y seleccionaremos la materia que estamos por rendir. Una vez dentro de la materia correspondiente, encontraremos al inicio el primer parcial. El título del parcial puede estar acompañado del nombre del profesor en el caso que se trate de un examen distinto por comisión. Es importante tener en cuenta que sólo se podrá ingresar al parcial en el día y horario comunicado por el docente. Primero, te explicaremos la modalidad cuestionario. Para comenzar, haremos clic sobre el examen. Cuando se abra, podemos encontrar varios bloques de evaluación. Tenemos que ir completando y respondiendo las preguntas que aparezcan en la primera pantalla. Unos datos a tener en cuenta es que, al costado izquierdo de la pregunta, pueden aparecer información sobre la misma, como por ejemplo, cuánto es su puntaje. En el centro de la pantalla encontraremos las preguntas del examen, que pueden ser múltiple opción, verdaderos o falsos, o preguntas a desarrollar. Si el examen tiene más de un bloque, tendremos las opciones de siguiente página o página anterior, para continuar o si queremos volver a revisar lo que ya hemos contestado o responder a alguna pregunta que no pudimos hacer en el momento. Una vez finalizado nuestro examen, debemos apretar el botón que dice terminar intento, que está ubicado en la parte inferior del lado derecho. Este nos llevará a un resumen general de nuestro examen, donde nos indicará cuáles son las consignas que hemos respondido y, en el caso de haber omitido alguna, nos permitirá volver el intento para completarla. En el caso de encontrarse todo correctamente, se deberá pulsar el botón de enviar todo y terminar, que nos aparecerá en dos oportunidades para un mayor control. Luego, nos aparecerá un resumen del examen general indicando la revisión de las preguntas enunciadas, a excepción de aquellas que son a desarrollar. Al final de la revisión, encontraremos el botón de finalizar revisión, donde nos llevará a un resumen general de la entrega realizada. En el mismo panel podrás revisar el estado de la entrega, número de intentos, si el archivo ha sido recibido y tu calificación, como también los comentarios de tu profesor. Finalmente, allí mismo podrás acceder a la calificación o devolución que te haga tu docente. En la modalidad tareas, en este caso al acceder al aula virtual, nos aparece una sección indicando el título del parcial acompañado del nombre del profesor. Hacemos clic en el parcial y se nos descargará el archivo Word. Una vez descargado, lo editaremos y terminado, lo guardaremos con nuestro nombre completo. Para entregar, hacemos clic en agregar tarea. Podemos subir el archivo buscando nuestros documentos o arrastramos el archivo. Hacemos clic en guardar cambios si el archivo es correcto, luego en enviar tarea. Por último, aparecerá un mensaje preguntando si estamos seguros de enviar y si es así, hacemos clic en continuar. Ya en esta etapa no se puede editar el envío. Ante cualquier problema en el examen podrás acceder al servicio de mensajería directo con el docente haciendo clic en el globo del diálogo que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Y eso es todo. Ante cualquier duda o consulta, estamos a tu disposición. Recorda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Muchos éxitos en los parciales. Acá estamos.